Bienvenidos una vez más a su programa Soy Ateando Síganos en las redes sociales como Soy Ateando Soy Ateando en TikTok, soy Ateando en Instagram, soy Ateando en ¿cuál? Soy Ateando En todos lados, síganos, soy Ateando Soy Ateando Soy Ateando Soy Ateando en automático Soy Ateando Y luego vienen aquí señores, se suscriben, activen la campanita, comenten Pongo que eso es gratis señores Y nos ayuda a seguir Creciendo Así es señores y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es Como empezó este programa Que fue con The Voice Dominicana Y que vamos a hablar de The Voice Dominicana Como ya algunos saben, iba a decir todos pero sé que algunos no Ya The Voice Dominicana tiene sus preseleccionados Sus 3000 seleccionados Que van a ir al primer filtro del que nosotros hablábamos al principio Cuando era misterioso y nadie lo creía Y hay una lista Hay una lista y no de pollo Y hay una lista y como de 3000 personas que ya están ahí preseleccionadas Que van a volver En la lista 3000 que van a volver O sea 3000 que van a ir, perdón Y hay personas que van a volver Y hay personas que van a volver Entonces ahora nosotros queremos hablar un poquito De qué pensamos O de dar consejos como hizo uno de nosotros Entonces ya lo quieren decir en el Instagram de The Voice Eso fue, eso fue Fui yo Eso fue yo Unos tips Sí que puso unos tips Vamos a dar unos cuantos tips A hablar de qué pensamos de los que van a repetir Y nada Está bien eso señores El que quiera volver Está bien Porque al final, al fin y al cabo Es una buena plataforma Claro que sí Y nosotros los artistas Vivimos de la exposición Claro O sea si tú no te expones en ningún lado Si ah yo saqué un producto Y está durísimo Ahí en mi casa Acotado Loco Mira Hay que exponerse Tú sabes la cantidad de artistas Ahora mismo que están brillando Por la presencia en los medios Haciendo lo que sea Patá en el medio ¿Por qué? Porque lo que tú dices Es exposición que necesita el artista A veces ni ¿Cuántos temas? ¿Cuánto fue el último tema que lanzó? ¿Qué sé yo? Este tipo Shadow Blow No me acuerdo Ah pero me acuerdo de una controversia ¿Tú me entiendes? Entonces la gente a veces Hace cosas para mantenerse activos Entonces esta es una manera de Esos artistas que tal vez están empezando De mantenerse en la palestra pública Que la gente conozca su trabajo Y que puedan seguir creciendo Y eso que tú dices es importante Porque esa plataforma Es una de las pocas Que de alguna manera O otra Te da exposición Permanente ¿Verdad? En los medios Se puede decir que tradicionales Y también en las redes sociales Por medio de tu arte O sea A lo que tú haces como artista Claro Que son Como tú dices Es difícil ahora mismo Tener exposición Y lograr que la gente Esté atento a lo que tú estás haciendo Como artista La gente está más atento a tu vida Claro Y a lo que tú haces Fuera de lo que es tu música Y demás Y los muchachos que están ahí En el medio Que no saben si quieren Si no Hay algo que tienen que tener Bien pendiente Tienen que sentarse A pensarlo fríamente O sea Tienen que pensarlo Fríamente Sin sentimiento Porque hay algo muy importante Que son los sentimientos Que controlan a uno Entonces Para los que estuvieron En la primera temporada Y ya sea que perdieron Muy temprano O sintieron que lo sacaron Donde no lo tenían que sacar Hay un pequeño dolor Hay un pequeño dolor Una espina Hay una pequeña espinita Que es La que ahora a muchos Los está deteniendo de ir Pero si usted agarra Y se sienta Y dice Déjame ver ¿Qué yo estoy haciendo? Nada ¿Qué voy a hacer? Con mi vida ¿Qué hice cuando salí? No Lo mejor de todo Lo mejor de todo ¿Quién se acuerda de ti? ¿Qué conseguí? Que se lo dijimos Que se lo dijimos ¿Qué yo conseguí Mientras estuve ahí? Dos seguidores ¿Qué tal vez yo puedo conseguir Si voy Una segunda vez? Más seguidores Entonces Si ustedes se fijan Hay muchas cosas que pensar Y hay algunos Porque Yo lo sé señores Yo estuve en concurso Fallen estuvo en concurso Emanuel también Y uno termina odiando El concurso Lo director Y la canción Con la que te sacaron O sea Es verdad Tú no quieres Escuchar esa canción Nunca Por un buen rato Por lo menos Entonces hay que pensarlo fríamente Yo quedé en segundo lugar En el canal 11 Con Volver a Amar Y quedé en segundo lugar Y yo no la puedo escuchar Esa canción Yo soy fan de Cris Yo no soy tan así Yo soy así Yo soy así Yo la odio Por un buen tiempo Pero después Yo me la cojo Con esa canción Y exploto Y empiezo a grabarme El lío es cuando A ti te sacaron Y tú sabes Que la hiciste nítida Como quieras Pero tú dices Pero tú dices Concha ¿Por qué la elegiste? Yo hubiese leído otra Es así Pero entonces ¿A dónde voy? Antes de que cambie el tema A mí me pasó Fue con Jester De ¿Cómo se llama? De Los Peters Pero versión en español Y que ¿Por qué la elegiste? Porque en ese tiempo Yo había escuchado Un pana Que la cantaba muy bien Pero él tenía una técnica Que yo no dominaba En ese tiempo Que era Utilizar mucho los flips Y cosas Y de cantar un poquito Con el bostezo Men Y yo Empezando a cambiar de estilo Yo canté esa canción Que tollo Que tollazo Entonces yo me frustré Al principio Yo no quería oír la canción Pero ya después Yo la practiqué Y ya la rompo Nada señor Y para terminar la idea Tienen que Saber bien Qué es lo que van a hacer Se entiende que Porque nosotros lo decíamos Desde un principio Cuando empezó De Boy Dominicana Que se veía en el programa Les debió doler menos Que uno decía Que eso era Un show Eso no era un concurso Como tal Que no necesariamente El mejor cantante Iba a seguir pasando Y qué sé yo qué El que más le guste a la gente Exactamente O el que mejor Se deje manejado Exactamente Entonces Tienen que trabajar eso Y saber eso Ahora si usted no quiere volver Porque usted siente Que allá se le trató mal Que según todito No, se le trató mal Si usted no quiere volver No, es que no te tratan mal Hasta que te sacan Después que te sacan Estoy adentro Si usted no quiere volver Por el simple hecho De que usted siente Que lo sacaron En un momento Cuando no lo debieron sacar Usted no sabía Que eso no era Un concurso de canto Claro Eso es para que usted vaya Y tenga exposición No se retenga De ir Por ese pequeño dolor De que usted odia Esa canción Que no debí cantar Ni de que porque Ay, que ese concurso Que me abusaron No Mucho que o poco Usted salió con dos seguidores Más de ahí No, y hay que tener presente Que usted no es artista famoso Para usted tratarlo con Dice, acuéstate aquí mi niño Usted va a coger lucha Porque usted Está empezando Y tú el que empezó Te va a decir Yo cogí lucha Entonces eso es parte De su repertorio De la lucha Que usted cogió Cuando usted vaya a contarle Ey, yo soy famoso hoy Pero yo cogí lucha Entonces todo el mundo No todo Porque hay alguna gente Que saltan a la fama de una Pero la mayoría De las personas Que tal vez hoy son famosos Han cogido su lucha Vamos a ver Vamos ahora a hablar De algo muy importante Señores Cosas que pasan En la fila En la fila Para la audición Lo viciado Número uno Favlin Dale ahí Favlin Porque llegan Siempre hay uno Que llega con una guitarra Que acaba de salir De la academia Que se sabe Un circo gramónico Dos solfas Trum Contra 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 Entonces señores Siempre hay una tipa Que canta durísimo Con una bufanda Chateando nada más Sí 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 Mirando Mirando para las rondas ¿Sí? Mira Callado En una esquina En una esquina Esa pasa Sí, esa rompe Esa rompe Calladita ¿Sí? Mira El que va a romper Cosa que pasa en la fila El que va a romper Como dice Favlin Siempre está, mira Así tranquilo Calladito Oyendo a todo el mundo Y pensando A ese yo lo debo a vino Y a esa también Tranquilo, mira Y su voz descansadita ¿Y los fariseos de la fila? ¿Tú no sabes cuáles son los fariseos? ¿Cuáles son los fariseos? O los que están contigo En la ronda cantando Y ven que tú estás En un disparate Y están de que ¡Ey! ¡BÁRBARO! ¡Ey! Este se mete durísimo En una nota Y por dentro BÁRBARO Tú estás muerto Ya tú perdiste Y no lo sabes ¡Oh my God! Está el investigador Oye ¿Y qué tú vas a cantar? ¡Oh man! Oye Y tú tienes mucho cantando Y a ti te llegó el correo ¿Cuándo fue? Porque eso está raro A mí Yo tengo un primo Que vino el año pasado Pero a él no le llegó correo Pero ¿Cómo te llegó a ti? ¿Pero qué decía? El que te enviara Tú lo tienes Déjame verlo Y ese se encarga De regar la fila Una falsa información Porque Él ve lo que dice Y dice Mira yo creo que A los que van a pasar Después de ahí El correo es diferente Dice Al final Tiene una doble B Los otros que se van Es verdad El que investiga mucho Es así Después tira pa'lante Y después de todo lo que pasa Dice Bueno miren Pásate Ese pasó Esa no pasó Esa me enseñó el correo ahorita Y el correo de ella Decía tal y tal cosa Y el de te decía Lo conspirativo Lo conspirativo Tú el que tiene El correo que dice Tal y tal cosa Ese va El que no Para que sepa Bueno Se puede devolver a Kim Y el de la falsa humildad ¿Tú no lo viste? ¿Cuál es? Ay sí El de la falsa humildad ¿Qué haces? No El que él viene callado No No Él está ahí cantando Y él te enseña Un par de cositas Y tú le dices Dice Ey pero este es durísimo Dice Dice No no Yo estoy ya tan nervioso Yo estoy nervioso Y tú así Porque tú sabes Que él va a romper Y tú entras al casting Y tú lo oyes Porque es detrás de una puerta Y tú lo oyes Bueno Pisa Dice Muchachones Suerte Y se queda como que Y esto es ridículo Y el que Hay dos personas Hay uno que El que siempre está malo El que siempre está malo Dice Yo estoy malo hoy Como una botellita Y siempre está tosiendo Dice Estoy malo hoy No sé Hoy Yo estoy aquí Pero yo estoy mal Yo no sé Y de repente Y ese canta en la fila Ese canta El que dice que está malo Canta en la fila Y empieza ahí Y todo el mundo Dice que Ey rompite Oye eso que estoy malo No 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 relajes Estoy malo yo hoy Esa es una mezcla De la falsa humildad Con el que siempre está malo Y el preferencial Es el maudeado ¿Sabías? El que pasa El que llega tardísimo Y pasa derecho Para el jurado Que todo el mundo lo ve cruzando Y les gusta brother Porque ellos cruzan Y ni saludan No no Porque les gusta Yo soy José Luis Díganle a fulana Ah entre Y entran así Que tú sientes como Que te están mirando así Y la gente Y tú puedes decir Y como ustedes saben Ah porque no es Porque puede ser uno El que trabaja ahí Si pero yo he visto gente Pana mío Que cantaban Y yo iba haciendo la fila Y yo lo veía Dice Ah para el casting VIP Que pique loco Oye Y los jurados De la fila Te lo olvides Los jurados de la fila Siempre son Dos que hay Y está todo el mundo cantando Y yo siempre estaba Dice Tan los misteriosos Que se reúnen Yo era jurado De la fila Yo era jurado Yo era jurado Yo también Se me estaban cantando Y yo si estábamos Si estábamos juntos Estábamos ahí Mira Dice Ay Nosotros éramos De los que no cantábamos ¿Verdad? Y estábamos Viendo a todo el mundo así Yo no cantaba Ni que me pagaran En la fila Ah bueno Cuando estábamos chiquitos Que estábamos empezando Si no en el vicio En el concurso ese Que era para Que se presentaba A República Dominicana En España Ahí cantábamos Ahí había una fiebre Y había un tipo Había un tipo Que cantaba O sea que en ese tiempo Nosotros estábamos cantando Dice Nada es para siempre Amor Nosotros cantábamos bonito Bonito Pero cantábamos así Sin resonancia Sin resonancia De que Nada es para siempre Y de repente el tipo Dice Nadie sabía amor Y nosotros Yo dije El tipo cogió la guitarra Dice Que tiene que proyectar la voz Dice Y nosotros Pero un tipo Un tipo que parecía Camilo Zeto Sí Camilo Zeto Pero cantaba Adivina qué No pasó Yo era el humildito El que tenía miedo Estaba en una esquina Siempre callado así El humilde Todo el tiempo El humilde Callado Falsa humildad era eso No Ningún falsa Asustado Que estaba Como el día Una de las cosas Señores Que pasan en la fila Viene Por lo menos Eso pasó En Latinoamérica Venía El presentador Este muchacho No era el raelo En ese tiempo Uno de los que estaban En Cheverna Y hace mucho El pano venía Y dice Que He lo jurado Dicen que están Haltos de canciones De sin bandera Cántese canciones De otra gente Que ya Y yo así Yo mierda Pero yo traje Una de sin bandera Entonces Ese nos falta El que cambia El que cambia De canción En el momento Y el que entra El que entra Casi siempre se raja Casi siempre se raja Loco Casi siempre se raja Nunca cambien de canción En el camino Dicen que yo fui Con una canción Y en el camino Empiezan a Dicen Yo traje esta canción Pero yo no sé Si hace También Óyeme El indeciso Te canta una Partigo ahí mismo Eso mismo Era lo que iba a decir El que entra Y elige la canción Frente al jurado Ahí frente al jurado Ajá men ¿Sabes lo que yo hice? Cuando dijeron Dicen que no de sin bandera Y yo aquí ahora ¿Qué yo voy a hacer? Sí porque Empecé a practicar Dicen que vaina Y adivinan que él canté La de sin bandera Y pasé Es que es así loco Va a seguir Tú te pones Es que el indeciso También comete tu error Que cuando estás Frente al jurado Se pone a cantar Y tú lo ves cantando Dicen Buenas noches Y abro los ojos del lado Y mira al jurado Dicen Muchas gracias Y si el jurado No hace ningún gesto De wow Tú lo ves que de repente Hace Entra Y empieza Y se pone a mirar A improvisar Y el jurado Y el jurado hace Oye pues si va bien No señores Esa es la cosa Que pasa en la fila Te falta otro más ¿Tú dijiste uno? Sí ya Ok El que a última hora Agarra Y como sube mucho A última hora A última hora Te la está cantando La canción tranquilamente Dicen que yo la hago así ahí Y cuando estás ya Te la sube de tono Y eso lo hace Y eso lo hace Los nilvios Hay algunos No Hay algunos que lo hacen sin querer Y hay otros que lo hacen a propósito Yo conozco gente Que estaban haciendo fila conmigo ¿Tú sabes quién eres tú? ¿Pero quién? ¿Rober Griegel? ¿Rober? ¿Rober, Robert? ¿Rober Griegel? El del grupo Barak El pano mío No quiero Robert agarraba Dí que Dí que Dí que No yo lo voy a hacer ahí En ese tono Dí gale Y de repente Comenzó dígale Dí gale Dí gale Más alta Dí gale que alta Él la cantó más alta Que David Mispar No ha podido No ha podido Olvidar Y tú te quedas Y el coro Y el coro No, lo hizo El mandajo De que lo hace Lo hace No, pero que Le dijeron Dí que Está bien Dejala Y empezaste muy alta Y él agarró encima del jurado Lo hizo Porque la hace Porque fue a propósito Claro, claro Porque yo lo conozco Señores Y háblenme De qué tip Ustedes le dan A los que van a ir Por primera vez Porque los que fueron Ya Falling dio uno cuánto En los comentarios Pero los que ya fueron La primera vez El año pasado Ya supongo que ellos Ya saben lo que tienen que hacer ¿Verdad? Ahora, los que van ahora Ahora Por primera vez ¿Qué ustedes le dirían? Para ayudarlos Que no sean el que cante en la fila Es lo primero Bueno Continúa El que no cante en la fila Que no cante en la fila Para que no se explote Ese una Ese una Pero el de que no cante en la fila Brevemente Aplica también Para los que ya fueron El año pasado Claro Porque ellos En su En la fila son figuras En su fila son figuras Entonces la gente va a querer Es rodeado Va a querer ponerlo a cantar Y va a querer ponerlo a cantar No caigan en ese gancho Que eso es para que ustedes se jodan Inconscientemente Es para que se jodan Inconscientemente Pero o sea Se va a joder Se va a joder Ese va a ser Ese va a ser el final El desenlace Se va a joder Algún otro tip No improvise Nada en su canción Ensaye todo Un melisma Que ustedes Cuando tengan un momento Cantando No lo improvise No diga Que lo voy a hacer así Para que ellos oigan Que yo soy duro No va a salir Lo que usted No va a dejar que salga Lo que usted salió Eso es lo que usted Tiene que hacer Si no se ponga Menos es más Exactamente Menos es más A veces uno quiere poner De más Y que porque Ay el que cantó Antes que yo Subió y arribota Canta tranquilo Exactamente Eso es muy importante Tranquilo O sea Canta lo que tú ensayaste Lo tuyo sube mucho Canta lo que tú ensayaste Si lo tuyo no sube tanto No te impresiones Porque lo tu sube más Te vas a rajar Te vas a rajar Y siguiendo por eso Esa misma línea Olvídese de la subidera Si su fuerte no es ese Cada quien tiene Su tipo de fuerte Por ejemplo El que ganó ahora La primera temporada De Deboito Dominicana Fue Joan Amparo Y no fue el que hizo Las notas más agudas No Ni se acercaba Pero hacía unos melismas Ahora hacía unos melismas Y cantaba súper dulce Porque ese era su fuerte Claro Desde el casting Vaya adiestrándose con eso Aunque eso es acapella Y hay tres gente Tres jurados ahí Y no lo transmiten Tampoco vaya y se vuelva loco A cantar Oye de Beyoncé allá Ay mi madre Para que nos ponga un Para que no Sí Exactamente Exacto Ese fue nuestro Primer programa De Deboito Dominicana El primero ya Así que usted sabe Actívese que venimos candentes Y cante bien Porque usted sabe Que estamos aquí acechándolo Para darle martillo Cante bien Mentira Mucho apoyo Para ayudarlos Mucha suerte a todos El que va señores Bendiciones Esto fue Soy Atiango